Bienvenidos y bienvenidas a la UNAJ. Mi nombre es Gabriela Peirano, soy la directora del Centro de Política Educativa y la idea es contarles brevemente de qué nos ocupamos. Cada cuatrimestre organizamos la oferta de materias para las carreras de grado y de posgrado de la universidad en coordinación con los cuatro institutos que componen la UNAJ. Además coordinamos el uso de la plataforma de educación virtual que nos ha permitido sostener las cursadas a pesar de la pandemia. Hay tres áreas en las que ustedes van a realizar tanto sus trámites como es el Departamento de Alumnos o van a poder solicitar becas, pasantías o voluntariados en el Departamento del Ministerio Estudiantil y el Departamento de Orientación Educativa que los va a apoyar si solicitan un docente tutor, si necesitan asistir a cursos de orientación vocacional, cursos de apoyo al estudio o un apoyo especial a estudiantes con discapacidad. La Biblioteca Central cuenta con muchos materiales online para apoyar tanto tus cursadas como tus trabajos de investigación y tus tesis y final de grado. El equipo de intervención de género puede asistir a los estudiantes ante situaciones de violencia de género o de discriminación por situaciones de género. También las materias extracurriculares que cursan todos los estudiantes de la UNAJ como son inglés e informática extracurricular dependen de este centro. Y si te interesa la carrera docente coordinamos el Profod, el programa de formación en la docencia para estudiantes avanzados. Y finalmente cuando termines tu carrera, el área de títulos que también depende de este centro es el que emite tu diploma. Los esperamos a todos y todas en la Jaureche.